¿Qué es el Sistema de Emergencias 9-11? Esto fue ayer en horas de la mañana, en donde tres personas a bordo de un Volkswagen Gol de color negro, interceptan a un repartidor de cerveza a quien le sustraen la suma de 1.200 pesos aproximadamente y se dan a la fuga. Ante ello, llaman al Sistema de Emergencias 9-11 y los móviles del CPC de Malvinas Argentinas, juntamente con los del COM, de la municipalidad, avistan el auto, ven el auto y se inicia una persecución. Terminando en la localidad de Pablo Noves, en la calle de Berneville, al 500, en donde se detiene inmediatamente el auto y a uno de los sujetos, mientras los otros dos siguen corriendo 100 metros más, ingresan a un domicilio, por lo cual la policía sigue en persecución, o sea, caminando a pie, e ingresan al domicilio y proceden a la detención. En definitiva, se detuvieron a las tres personas, a las cuales se les secuestró una pistola, calibre 9 milímetros, la que tenía pedido de secuestro del mes de marzo, de la localidad de Pilar, sustraída en Pilar. Y bueno, con respecto a estas tres personas, son mayores de edad, mayores de edad. ¿Por antecedentes penales? Sí, dos de ellos estuvieron detenidos en el penal de Campana y Sierra Chica. Así que, bueno, y el resto estamos investigando, ¿no? Al ingresar a esta casa de familia, ¿se produjo algún forcejeo? ¿Salió alguien herido? No, 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 por suerte no. La policía ingresa porque en la corrida, en la huida de los delincuentes, observa que están ingresando a un domicilio, entonces la policía en persecución ingresa a ese domicilio y procede inmediatamente a la detención de las personas, ¿no?